En esta ocasión En Music World Te presentamos Marco Antonio Solís Y los Bukis Mix En Music World Seguimos imponiendo nuestra calidad Tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Music World De nuestro amor Disgarra ¿Qué, qué, 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 qué bala fuiste conmigo? Yo, 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 yo aceptaba en la vida sufrir Y todo enfrentar, pero conmigo Sin tu amor no sé Music World Lo que voy a hacer Ella es 2006 Solo vivo extrañándote Ella es 2006 Lo máximo En mis horas va llorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace Solo recordar Lo triste de mi vivir Música Música Gracias por ver el video.